Y los ganaderos del departamento de Arauca solo le exigen al ICA Regional Arauca que cumpla con las asignaciones del personal y con los equipos de última tecnología para agilizar los trámites. También solicitan que tengan autonomía en Arauca. Los ganaderos del departamento de Arauca lo que le exigen al Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca es que sean autónomos para tomar cualquier decisión. El gran problema es que no cuentan con buenos equipos de última tecnología. Yo considero que no es una posición entre ganaderos ni rifirrafe. Lo que pasa es que hay unos conceptos que están totalmente contradictorios en la posición de las necesidades claras que en este momento tiene el departamento de Arauca y otras las conveniencias que hay del caso de Aso Sabana que considera que están haciendo las cosas bien. El ICA nunca está haciendo las cosas bien porque la eficiencia de servicio es la que está pidiendo en este momento a Gritos que sea eficiente, no más. Nosotros no pedimos más. Y ser eficiente es una integración, unos componentes, conectividad, tecnología, mano de obra, responsabilidad y sobre todo tener capacidad de resolver los problemas que tiene en este momento la regional para los ganaderos del departamento con autonomía y eso es lo que están pidiendo todos los ganaderos del departamento. Para el ganadero araucano José Santo Ruiz, no entiende por qué algunos ganaderos dicen que el ICA está funcionando al 100% donde eso es totalmente falso. No puedo entender que una reclamación de esa que no está funcionando se diga que sí está funcionando. Seguimos con los mismos problemas. Si usted tiene una conveniencia, una urgencia de vender un ganado y es conveniente salir ya, no lo puede hacer. Y si se le presenta cualquier indiferencia jurídica, tiene que hacerlo por Bogotá. Si va a solicitar una pachapeta, tiene que primero informar a Bogotá. Si van a solicitar un transporte, tienen que consultarlo a Bogotá. Arauca no es igual a los demás departamentos, estamos en frontera. Y lo más grave que se puede considerar, señor periodista, es que si no somos capaces de ser eficientes, con los 15 kilómetros que tenemos de vía de zona de alta vigilancia, ¿cómo pensamos implementar en todo el departamento una medida de restricción que no hace sino entorpecer el movimiento diario del ganadero? Entonces, ahí estamos nosotros basándonos para hacer nuestras reclamaciones. Los ganaderos solo le exigen al ICA que sea eficiente y responsabilidad a la hora de atender a los ganaderos. Eficiencia, responsabilidad, no más pérdidas económicas, actualización de la conectividad, tanto a nivel de computadores, de herramientas, capacitación del personal, porque no es decir ya le nombramos, es ya se está evacuando las funciones asignadas a cada funcionario y se están cumpliendo. Si yo voy hoy y me atienden 100, 150 guías en el día, la gente sale feliz. Ahí podemos decir que está cumpliendo. Que si vemos que mañana pedimos 50 chapetas y tenemos que ir a colocarlas y nos las colocan, ahí sí están cumpliendo. Pero hagamos el ejercicio y lo verificamos y verá que no es. Entonces, ahí es donde yo difiero que en verdad tenemos que unirnos porque es que en esta circunstancia llevamos más de 4 o 5 años. Por el momento los ganaderos del departamento de Arauca siguen inconformes con la atención del ICA regional Arauca.